Segundos afuera, primer round, suena la campana, empiezan las emociones de Blanco García, pantalón bronce, color cobre, con rojo en los costados para Vallejos. No hace falta decirlo, hay una tremenda diferencia física en favor del jovencito de Malargo. Pero usted lo marcó, Vallejos, cuatro años afuera. Sí, combatía entre ligero y super ligero. Ella marca el ritmo, el pulso del round. García. Atención que ha metido linda derecha de entrada nomás. El de Blanco, ya pesado para marcar el terreno, para abrirse camino. Lo estamos descubriendo, García González, a lo largo de la temporada. Ganó por descalificación, ganó por puntos, ganó por knockout. Sí, aparte tiene una linda trayectoria en juveniles. En el boxeo amateur, ha ganado oro en los Juegos Evita. Ahí recibió una izquierda. Sorprendió, Vallejos. Mostró que está en pelea. A pesar de todo, va y castiga abajo. García cruzó bien la izquierda. Atención que no está bien, Vallejos. Llegando fuerte y claro. García. Es pesado el jab. Esa mano de apertura lastima. Y fíjese el rostro ya de Vallejos. Como un tomate. Atención que ha metido buena derecha. Boleada García. Castilla con el gancho. Se prende Vallejos. Con la cabeza a los dos. ¡Doc! Paso atrás sin pegar. Está confiado porque los puños del río Cuartense no lo han lastimado en los cruces. Entonces está buscando un knockout temprano el mendocino. Que es super welter. Por lo menos hoy. En principio la pelea estaba anunciada. En esa categoría pasa el ataque, llega a la zona blanda. García. Cauteloso Vallejos. Es guapo Vallejos, eso es lo que tiene. Pero en este planteo de pelea resulta ser temerario también. Otra vez Jav de García. Otro más. La pelea se da al ritmo de García. Cruzada izquierda no llega Vallejos. 1-2 de García. Trabajando con el ascendente, cruzando la derecha. Todo del mendocino. Vallejos está demostrando que no vino a ser un partener aquí. Pero obviamente está subordinado a la mayor talla, mejor alcance y pegada de García. Se va el primer round. Con García atacando. Trabajando con Vallejos esperando. Campana. Segundo round. A ver qué hace García. Que ya suelta el jab. Es un jab pesado le digo Marcelo. Sí, lastima. No tantea. 1-2 de García. Cruzando la derecha. Aguantando a Vallejos. Jab, jab. Abriendo ese camino. Da la impresión de que Vallejos espera algún movimiento, algún resquicio para tirar a fondo. Si quiere meter la derecha boleada, esa parece ser la llave del batacazo. El suelo cuando llega. Cruzando la izquierda, García. El golpe estuvo y lo agarró justo, casi en línea Vallejos. No fue caída porque lo atajaron las cuerdas, pero bien ayunta al contar porque se iba al piso inexorablemente. Y queda una eternidad en el asalto. Paciente García busca el momento. 1-2. Lo tiene contra la esquina Vallejos. Que trabaja con cintura. Evita el peligro. En 4 minutos la cosa está juzgada a los puntos. Amarra a Vallejos. Golpe de conejo allí de García. Está atento ayunta. Veremos cómo responde el IN de izquierda cruzada allí de Vallejos, pero rápido lo pone en caja García. Contra las hogas el cordobés. Intentando pasar la tormenta allí en la esquina neutral. Cruza de izquierda García. Mete la derecha. Se planta Vallejos, pero siempre mejor García. 1-2. Sólido los golpes rectos del Invicto. Que falla con derecha, pero que mete el gancho. Mucho castigo. Muy guapo Vallejos. Pero ha recibido todo. No veo cómo Vallejos, perdón Tucho, puede sorprenderlo a García en esta pelea. Además, como bien señalaste, no es mediano ni de casualidad. No tiene la potencia de la división. Vale en actividad. Todo en contra para Vallejos. Tuve la posibilidad de ver las dos peleas de Vallejos. Ambas fueron batallas. Cuando debutó contra Quino en Córdoba y luego la derrota ante Pomponio en Río Cuarto. Por eso digo que es muy guapo. Campana con el intento de García. Tercer round. Y la tarjeta, ¿me la repite por favor? 20-17 para Marco García. Ahí está. Indescontable. Se queda lejos con el paso atrás García a Vallejos. Hemos visto un par de veces a García en el boxeo promocional. Una vez en la FAV ganándole a Jair Daloi, el pibe de Morón. Es un boxeor que todavía cuesta descifrar como profesional. Tiene estos pasajes de agresividad y de ratos cautela. Y aún no lo han puesto a la defensiva. Atención que metió lindo gancho abajo García. Es un proceso de armado de carrera, claro está. Epa, junta. Tranquilo. No lo han comprometido todavía a García. 1-2. El pibe de blanco. Atención que metió buena derecha a Vallejos. Eso es lo que tiene el príncipe de Río Cuarto. Alguna mano por round te va a filtrar. Por eso García no debe cometer esos pecados de juventud, de aventurarse, de desbocarse en pos del knockout. Porque si bien su rival es ampliamente superado y además físicamente inferior, está capacitado para el batacazo. En consonancia con lo que señalábamos poco antes de que no se lo puso nunca en una situación comprometida García. Para ver cómo responde un defensa. Allí conectó a Vallejos. Buena derecha recta de García. Busca con la estocada. Sale con el paso lateral Vallejos. Vallejos perdió todo en el casino. Boxísticamente hablando, ¿no? Pero tiene una ficha y la va a jugar. Este año nos ha ofrecido batacazos. ¿Quién le dice? Pero el que ataca es García. El que cruza a la derecha. El que llega con izquierda. El que mete en la zona blanda. Contra las hojas Vallejos. Otra vez. Buen gancho abajo. Se la juega el príncipe. Pero mejor García. Buena faena allí. Lo que aguantó Vallejos en ese cambio de golpes. Cambio es una forma de decir. Porque tiró mano Vallejos. Pero fue desbordado. Otra vez metiendo abajo García. Buena distribución del castigo. Del de 19 que llega arriba con izquierda. Que cruza a la derecha y al suelo. Vallejos. El golpe al cuerpo me parece que lo... Seis. Siete. Ocho. No quiere más. Permisivo con la cuenta Junta. Frenó en ocho. No siguió. Y ahora, ahora sí, el árbitro detiene las acciones. Knockout técnico. En el tercer asalto. Para Marco Ezequiel. García Ovejero. Lo fue quebrando. Lo taló, lo taló, lo taló. Y finalmente lo tío. Preparón para el fallo oficial de la pelea. Ganador. Por knockout técnico. En el tercer asalto. Para el oriundo de la ciudad más largo de provincia de Mendoza. Mendoza, ganador por knockout técnico. Marco García. La dinamita explotó, González. Señores, tú me la siento. Cegos de primera.